Esto es personal. Detonante fue que ya yo había mandado varias razones con personas que él tiene cercanas a su equipo de trabajo diciendo lo mismo que salió en la entrevista. El detonante fue la entrevista. Cuando tú fuiste a esa entrevista, el contó Nita Andrade. Exacto. Ese fue el detonante. Cuando yo hago la entrevista, yo no soy el mejor, pero siento que tengo muy buen dominio del lenguaje que yo hablo, de mi idioma, ¿entiendes? Estoy seguro que cuando me siento y converso con alguien no digo disparate. Sé muy bien cómo contesto. Y yo no dije nada que pueda comprometer a nadie, ¿entiendes? Yo fui muy claro de una. Yo no sé de eso, me estoy enterando por ti. Yo no sé de eso que tú me estás hablando. Tú me digas chota a mí o quieras insinuarle a la calle, a la gente, al movimiento.